pues quien pierde es la Procuraduría General de la República, quien pierde. Bueno, Leonel Fernández, reina pues, estalló este fin de semana expresando que el 16, el 6 de octubre le va a ganar al Estado. Leonel sabe que es el Estado. Leonel, cuando Danilo Medina le ganó un 70-30, Danilo expresó, el Estado me aplastó. Y al parecer, como me soñó González, la sangre nueva, ya Leonel está tirando fuetazos por el Leonel Fernández. Ahora, usted tiene 2 millones de firmas a su favor y lo ha llevado a 2 millones y 500 mil. Con 2 millones y 500 mil usted es presidente de la República. Más lo agregado, llega a 3 millones, casi a 4. Son 7 millones de votantes. O sea que con 1 millón más allá, usted se va a comer de un 50%. En las selecciones de partidos de la liberación dominicana que son abiertas, que esa es la ventaja que tiene Danilo Medina, que es abierta, que no es cerrada, porque si es cerrada, el Leon se lo lleva entre los rabos. Pero como es abierta, Leonel Fernández tiene una estructura política, que todo el mundo lo sabemos, que son José A. V. de Voto, que buscan los votos. Danilo tiene una estructura política, un gran estratega y un gran táctico también. Es uno de los grandes estrategas políticos que existe en América Latina, se llama Danilo Medina Sánchez. O sea que estamos frente a un fenómeno dentro del partido de la liberación dominicana, de un poder frente a un expresidente y frente también a un líder de América Latina, que es Leonel Fernández. Lo más que usted vea, ese expresidente de Leonel Fernández es un líder en Cuba, un líder en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. En Nicaragua ha participado como cebador por la gente de Jimmy Carter, como cebador de las elecciones electorales. Pero se ha encontrado con Danilo Medina, que le ha dicho, la antocha no te la ha pasado a ti, Leonel Fernández. Yo tengo este gallito, te lo estoy chumando a ti. Ese gallito de Gonzalo le pasó por encima a Navarro, a Domínguez Brito, a Temo, a Párez Pérez, que renunció y le dijo que es una desigualdad. Igual que de Moca también, que le hago un discurso ahí, el Carlos Lamarante, le hago un discurso diciendo que no es justicia, que es una desigualdad. Pero hay que decirle a Almarante, y hay que también decirle también a Párez Pérez, que duraron un año y que no consiguieron el porcentaje. Navarro ha expresado que tiene la cantidad de votos suficientes dentro de esa organización política, y que también Domínguez Brito ha desafiado a Leonel Fernández a un debate. Pero Leonel no va a bajar su altura frente a Domínguez Brito, no la va a bajar. Así que el 6 de octubre, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es un fenómeno político y sociológico. Es un fenómeno que se puede dar allí, en cuanto a un estudio político y a un fenómeno sociológico de manejo de las masas frente a un candidato y frente al poder. Cómo el poder puede manipular las masas y cómo también el candidato de la posición al poder puede manejar también las masas. O sea, es un fenómeno interesante que se va dentro de esa organización política. Ya, Abinader, todo el mundo sabe qué es lo que hay allí. Abinader, yo fuera a Hipólito Mejía a tirar la bandera, ya la pusiera ahí. Abinader, tú vas a ser presidente. Se acabó esa cosa ya. Abinader es más cerrado las votaciones a lo interno de esa organización política y lo que estamos afuera observando y lo que estamos observando el panorama dentro de esa organización que Hipólito dice que tiene un repunte bueno, pero la verdad que al interior, y si alguien me quiere mentir que no me mienta, al interior del PRM, Abinader tiene un porcentaje muy elevado frente a Hipólito Mejía, demasiado elevado. Yo creo que Hipólito debe unirse a Abinader dentro de esa organización política y elegir los candidatos ya, que se vayan los candidatos a Hipólito, a Abinader, a un debate, a lo que son la selección, a lo interno de ese partido, lo que son cada uno de los regidores, diputados. Pero aunque que pase, el 6 de octubre es un ser histórico, que es un preámbulo a lo que va a pasar el tercer domingo de febrero y el tercer domingo de mayo. El tercer domingo de febrero, hasta ahora que no se han unificado las elecciones, son las elecciones de los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras, directores y directoras y vocales. Entonces, el tercer domingo de mayo son las elecciones de los congresuales, diputados, diputadas, senadores y senadoras, presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentes, para esa fecha. Esto se ha convertido todo en elecciones, vueltas al globo, y luego vean cómo se dan estos tipos de fenómenos políticos. Vamos a los consejos comerciales, en breve regresamos en otro análisis.